¿Qué es lo importante que es el apoyo que da el gobierno a los emprendedores? Además de lo importante que es el apoyo que da el gobierno a los emprendedores, cuando uno emprende un proyecto, tantas son las variables que hay que abordar, que siempre es importante tener en cuenta todo lo que son las finanzas, lo que es la organización, lo que es la gestión, lo que es la autogestión. Si un gobierno apoya a sus emprendedores, tiene alta posibilidad de éxito. Gracias por ver el video.